Gracias por ver el video. Este día en el cual vamos a analizar lo que fue el desfile nacional dominicano efectuado ayer domingo acá en la ciudad de Nueva York. Un desfile que lució un gran colorido dedicado a Oscar López Rivera quien marcó el desfile puertorriqueño de Nueva York tras la polémica por su presencia. El reconocido independentista Oscar López Rivera condujo al retiro de auspiciadores y participantes del tradicional desfile puertorriqueño que finalmente se llevó a cabo este domingo, el mismo día que en la isla se efectuaba un plebiscito de estatus. Alzando el puño en varias ocasiones recorrió las calles neoyorquinas el independentista puertorriqueño quien purgó una condena de 35 años por conspiración sediciosa contra el gobierno de Estados Unidos y otros cargos relacionados con su activismo como miembro del grupo Fuerza Armadas de Liberación Nacional puertorriqueña. López Rivera decidió no recibir el homenaje pero sin marchar por la ciudad luego de que empresas como Goya y AT&T retiraron su auspicio. Otras figuras políticas como Melissa Mark Viverito, presidenta del consejo municipal, le dieron apoyo. Incluso Viverito participó, le acompañó en la carroza. La carroza donde iba López Rivera era fuertemente custodiada por personas de seguridad. En un momento cerca de la calle 70 un grupo se arremolinó a su alrededor y el vehículo se detuvo del todo pero rápidamente siguió la marcha hacia la calle 79. Este no era un desfile puertorriqueño cualquiera. Este domingo se cumplieron 60 años del evento que refleja el flujo de puertorriqueños que han emigrado o han nacido más bien acá en la ciudad de Nueva York y que pese a los años o a la distancia llaman a Puerto Rico su casa o el lugar de su herencia. Pero la politización prevaleció dentro del proceso este año y los preparativos de este año de la Junta de Directores del desfile puertorriqueño. Era su interés reconocer a Oscar López Rivera pero como le decimos tanto Goya como Etianti que han sido auspiciadores por año del desfile optaron por retirar el apoyo este año bajo el alegato de que no compartían criterios con el ex presidiario Oscar López Rivera. A pesar de eso decenas de puertorriqueños acudieron al desfile y desde temprano el entusiasmo era contagioso entre quienes se preparaban para participar en este domingo cuando el calor de Puerto Rico pareció instalarse en Manhattan con temperaturas de 90 grados. El desfile se llevó a cabo el mismo día que en la isla de Puerto Rico se efectuaba un plebiscito de estatus, una consulta que llamaba a que los electores escogieran entre la estadidad, el estatus territorial actual, la libre asociación y la independencia de Estados Unidos como en tantas cosas de Puerto Rico, la cultura y la política se volvieron a cruzar. La coincidencia de esos dos eventos es irónica a entender de la congresista Nidia Velásquez con quien se habló, la prensa habló y al inicio del evento se extiende a través de la quinta avenida desde la calle 44 hasta la 79. Nidia Velásquez expuso claramente la realidad de la situación y planteó la necesidad de la unidad del pueblo de Puerto Rico. La política no solo permeaba la conversación del desfile, sino la mera presencia de López Rivera, quien aunque no recibiera el reconocimiento que la junta original vislumbró, participó del mismo provocando relaciones divididas. Entre las consignas que allí se vertieron, se sintió, se siente, se siente, Oscar está presente, eran lo que coreaban en un sector del público concentrado por la calle 60 y pico. López Rivera respondía a saludos del público con sonrisas, saludos y agitando vehementemente una bandera tradicional de Puerto Rico y otra negra. A su lado estuvo la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York y sonaba de pronto, qué bonita bandera, cuando algunos abuchearon a quien quedó en libertad el pasado 17 de mayo, tramaste 35 años en la cárcel por el delito de conspiración, como ya le dijimos, conspiración sediciosa. Entre orgullo, historias familiares y decenas de banderas que se llevaban en la mano o en la ropa, otro desfile puertorriqueño concentró sentimientos, sentimientos patrios, con salsa y plena, pero esta vez con la polarización en torno a López Rivera como parte de su banda sonora. Puerto Rico está en un momento difícil, lo que más debe primar en este momento en la isla es la unidad. Por encima de López Rivera, por encima de los partidos, por encima de la estadidad, por encima de la independencia, por encima de lo que usted quiera poner, Puerto Rico tiene que levantarse, pero no puede levantarse la isla a base de divisiones políticas, tiene que levantarse a base de unidad consolidada. Puerto Rico es una isla hermosa, es una isla maravillosa, sus gentes son fabulosas, grandiosas, amables, son personas tratables y a nosotros nos han dado un trato siempre diferente, aparte de que el puertorriqueño tiene una alegría nata. Entonces, viendo lo que se está viviendo allí, la crisis espantosa que está viviendo el pueblo de Puerto Rico, lo más indicado ahora es tratar por todos los medios, por todos los medios posibles, tratar de que la unidad reine en la isla y que juntos Puerto Rico se pueda levantar. Yo hablaba en días pasados con un amigo dominico puertorriqueño, la importancia que tiene el que se le dé a Puerto Rico todo el apoyo en el orden laboral, en el orden legal, en el orden institucional, porque Puerto Rico por años, aparte de que ha sido un pueblo que ha entregado a sus mejores hombres a las causas democráticas del mundo, ha sido un pueblo sufrido también, con luchas que van desde mucho antes, de don Pedro Alvisus Campo y el grito del Ares. En ese sentido, los puertorriqueños tienen que entender y aunar esfuerzos por levantar esa bandera hermosa que tienen y esa lucha que le ha identificado por años. Entonces, de ahí, que todo el que se sienta puertorriqueño de corazón o hermano, amigo de corazón del pueblo de Puerto Rico, tiene que incentivar la unidad. López Rivera llenó su cometido jurídico, pagó una larga condena al presidente Obama, le dio su libertad, fruto precisamente de esa unidad que el pueblo de Puerto Rico demostró para que al final se le concediera la libertad a este hombre que pasó 35 años en la cárcel. Ahora, el señor López Rivera también está llamado no a dividir al pueblo de Puerto Rico, sino a unirlo y él como un líder, demostrado en los momentos más difíciles, supo mantener el orgullo puertorriqueño. En esta oportunidad es el más indicado para llamar a los puertorriqueños a la unidad por encima de su nombre, por encima de sus pasiones políticas. Debe Puerto Rico levantarse. Yo felicito a algunos dominicanos que han optado por abandonar Nueva York, abandonar Miami, abandonar incluso la propia República Dominicana para instalarse e instalar negocios en Puerto Rico. El caso de un gran amigo, el príncipe Hinoa, que optó por todos sus recursos, invertirlo en empresas dentro de Puerto Rico porque entiende llegado el momento también de contribuir produciéndole trabajo al hombre de Puerto Rico y llevando un poco de sus conocimientos para poder ayudar a levantar la isla. Felicito el desfile nacional puertorriqueño celebrado este domingo. Felicito a los que participaron, la organización. Felicito a la estructura que prepara el desfile y sobre todo felicito al pueblo de Latinoamérica que le dio apoyo a los boricuas este domingo para que pudieran hacer su desfile por lo más alto del firmamento histórico de la ciudad de Nueva York. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los espero mañana en una nueva entrega aquí en martilloyclavo.com, la casa de las Amazonas. Hasta entonces, Dios con todos. Feliz resto de este lunes. Gracias. 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 Gracias.